No, 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 uy amigo, casi tiró la pantalla de atrás, ok, hola, como están, soy yo Barcajugador, streamer, youtuber, quiropráctico, veterinario, bailarín y comediante de confianza, bienvenidos a un nuevo video, y este video pues, antes de que piensen, antes de que le hagas así al celular para brincarte todo, dame un segundo y déjame explicarte una cosita, a partir de ahora en los dos canales, Barcajugador, Barcajugador, Barcaampaya no porque lo odio, vamos a utilizar una herramienta que se llama tus 10 segundos, básicamente tú vas a tener un espacio en el video y en ese espacio tú puedes anunciar lo que tú gustes, que si quieres anunciar que tus papás se van a casar, si quieres, bueno, eso sería raro, bueno, no, no dije nada, si quieres anunciar que te gusta la marucha, si quieres anunciar que te gusta el agua, si quieres anunciar, pues utilizarlo para lo que tú quieras, pero la herramienta está pensada para publicidad de, no sé, si haces videos, si tienes algún negocio, si te gustaría que la gente se enterara de algo, pues puedes utilizar esa sesión y yo puedo poner tu anuncio en esa pantalla, lo puedo poner en el refri, lo puedo poner en mi cara, si gusta, lo puedo poner en alguna de las tres placas de los 100 mil, que por cierto, solamente dos son mías, puedes poner el mensaje que tú quieras donde tú quieras, entonces utiliza esa herramienta inteligentemente y en un espacio del video yo voy a hacer y voy a meter unos 10 segundos ahí de algún anuncio de algo que a lo mejor te puede interesar y tú, a lo mejor si tú dices, yo no voy a comprar eso en mi vida, ok, está bien, pero a lo mejor algo de lo que yo anuncie te puede gustar, a lo mejor anuncié a alguien que hace música y te encanta su música, entonces dale la oportunidad a esos creadores que voy a poner acá, acá o donde sea, dales una oportunidad de ver qué hacen y a lo mejor te gusta y te animas a apoyarlos, entonces utiliza inteligentemente, disfruten de la herramienta que yo creo que va a estar chido y vamos a intentar implementarlo con dinamismo y pues nada, que disfrutes del video. Deja, 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 deja que le eche un vistazo a tu panochite Escriban la palabra, escriban lo que quieran, escriban la palabra, escriban la palabra, bomba caliente, déjen de poner, pasa la bomba, déjen de poner, pasa la bomba, déjen de poner, pasa la bomba, ya sé, que verga, no entiendo este juego ¿Por qué me muero? No entiendo este puto juego Yo tampoco entiendo ¿Por qué? ¿What? A huevo No entiendo A huevo Se está agarrando almas, pero no sé cómo ¿Pero por qué? O sea, ¿y por qué me la mata? ¡Qué verga! ¿Y cómo sobrevivimos? ¡Oh! ¡Qué verga! No estoy entendiendo nada, güey Pues me estaba moviendo Gané No entendí nada Ok, chat ¿Qué quieren, chat? Ah, no, le dolió verga No mames, no mames, no voy a morir Ok, ¿qué? No entiendo Ok, que no te aplasten Es como Tetris Pues sí, pero luego esta mamada te mata ¿Qué? ¡Hala, verga! ¡Tlich lasers! ¡Venga, venga, 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 venga! No sé, te tienes que mover pero un chingo ¡No! ¡No! Es que te tienes que mover un chingo Ok, estos son los de moverse y pasarse la bomba Hijo de puta ¡Varca, barca, barca! ¡Varca, barca! ¡Uten a alguien! ¡Hijo de puta! ¡No, no, no, no! ¡No! ¡No seas mierda! ¡No seas mierda! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta madre! ¡No, no, no, no! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! Ok, ya lo entiendo, ya lo entiendo ¡No! ¡No! ¡Bien! ¡Verga! Tranquilos, mis amores, no lo pongan así ¡Chachara! Ok, chat ¿Cómo consigo mis almas de regreso? ¡Deja mi alma, hijo de puta! ¡Varca de mierda! ¡No! ¡No! ¡Chachar de mi alma! ¿Qué haces, gordoputo? Esa es mi alma ¡Ah, ya me vi! ¡A huevo, madre, a huevo, madre! ¡A huevo! ¡No! ¿Por qué me ponen a mí? ¡Hijos de su puta madre! Así es, tengo mi nuevo Pokémon Tipo mental de excelente ¡Ney, no es un Pokémon! ¡Es un... Temtem! Ok, agarra el verdecito ¡No va! ¡Eso es lo suyo, amigo! ¿Renombrar? Deja que le eche un vistazo a tu Juan de Dios ¡No hay uno para mí! ¡Sí, no hay uno para mí! ¡Prepárate, Panochita! Ok, Max, te odio Panochita perdió el conocimiento ¡Ja, ja! ¡Deja! ¡Deja! ¡Deja que le eche un vistazo a tu Panochita! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos a tu Guianos! ¡Tú sabes de esto! ¡Sí! Así es ¡Oh, verga! ¡Me acaban de retar a una de combate Pokémon! ¡No mames! ¡Así es! ¡Vamos ahora! ¡Estoy listo para pelear con mis... ¡Tem, tem, tem! ¡Mamame! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Kima! ¡Usa daño psicológico de tus padres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Usa traumas! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Verdad, qué... ¡Juan de Dios! ¡Sácate la mesa, Juan! ¿Tienes otro bálsamo? ¡Fedeica, no mames! ¡Qué puto nombre masculero! ¡Eso, mamona! ¡Hijo de puta, no! ¡Qué verga están jugando! ¡Tem, tem! ¡Te odio, te odio! ¡Lo odio al hijo de puta! ¡Lo odio! ¡Como no te imaginas! ¡Verga! ¡Chad, mi siguiente doctoraje será un tem, tem! ¡Le puedo probar un tem, tem! ¡Al de la derecha! ¡No puedes, pendejo! ¡No mames, Irving! ¡Oigan, alguien sabe si te... ¡Claro! ¡No, ya no! ¡Vámonos! ¡Corre por acá, por acá! ¡Es un jugador, es un jugador, tranqui! ¡Ah, no! ¡Ese sí es! ¡Ok, te valió, verga! ¡Que Dios los bendiga en esta carrera! ¡A la verga! ¡No te la esperabas, eh! ¡Pillo! ¡Eso no la viste venir, eh! ¡Es uno de los tantos easter eggs que tiene este juego! ¡A la verga, wow! ¡A la verga! ¡Así es! ¡Ese tipo de reacciones causará este juego en ti! así es la meta es mía y me caí he llegado bien bryan eso así es primer lugar y recuerden recuerden que el día no es de quien se levanta primero sino de quien se levanta feliz buenos días estoy gloriosamente impresionado por mi desempeño lo haría roberto pero soy muy ocupado ganando no demonios a este me acuerdo que nos costó un huevo nunca hemos jugado nunca hemos jugado con barca no sé sé para que tú eres un pendejo lo que es por qué puta mierda o o pase que verga ay ya me acordé de esta mierda te dije pendejo si es roberto es un novio fuentes tamaulipas no entendí wey nadie a nadie a nadie literalmente nadie como la serie muy popular de barca gamer le da un saludo hermano porque te gusta tenerle mierda barca no entiendo está bien disfruto ver como mis heros así es mi papá se está dibuteando ok no entendí que pasó ahí barca barca que tú tengas una familia tradicional llena de amor y cariño no significa que tengas que reírte de la gente que no la tiene no he visto a mis papás en tres meses hace cuánto no ves a tus papás barca como dos meses fuera de la hora ¿cuál es tu hora máxima? ¿de qué te da risa? que pido wey te amo Kaeli no mames verga verga este cabrón la exito también amas a Kaeli ¿no? ¿no qué? ¿por qué no? la misma no puede amar wey vete tenemos un fan tranqui nadie más la ama de hecho nadie neta nadie ok eso está muy difícil te odio Kaeli ok estoy a la virga Roberto no no mames no duró nada a la virga no sé tu puta madre pita eres un pendejo odio mi vida odio mi vida ay no este lo odio yo te odio a ti mega putas perras mamá Uy, verga, no, están muy cerca, amigues No, mames No, mames, que arre No, me atoré Cómo odio a todo, cómo odio a todo Vaya, Juan va tomando la delantera Ok, la cagué, me atoré bien, ojete Guau, yo también, guau, guau, guau ¡Puta mierda! Puta cámara culera Yo jugaba con corcholatas Yo con la botella vacía Yo ni jugaba Venga, Barca, juégatela, juégatela, mi amor Así es No mames, ya ganó Vaya, Barca acaba de ganar Así es Atácalo, puto conejo estúpido Pues ya ganó, pinche conejo pendejo ¿Qué te haces? Claro que sí Así es, saludos a mi mamá Más llaves ganadas Así es Claro que sí A huevo A la verga Chinga tu madre, Barca Así es, saludos Ya, dejen de Ya me voy a salir del otro huevo Ya me salí Ya me salí A la verga, ya ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!